Así lo manda, así le presenta a Ramsey Ricardo, el señor Ricardo Bonilla. Aquí viene el tijera, abusado, abusado, abusado. ¡Fuerta, sí, señora, de piscina! ¡Abraga ese tijera! ¡Se está despejando! ¡Se está despejando por alto! ¡Se va! ¡Se está despejando por alto! ¡Abraga ese tijera! ¡Se va despejando por alto! ¡Se va despejando por alto! ¡Se coja el tijero!